Y ahora sí te vamos a contar cómo te tenés que preparar para los próximos días. Porque, fíjense, llegan las lluvias a nuestra provincia. Esta inestabilidad que arrancó en el centro de nuestro país va a llegar el día de mañana. A partir aproximadamente del mediodía, empezaría en zona sur y avanzaría luego en zona centro. Zona norte estaría con cielo parcialmente nublado. Bajan las temperaturas mínimas entre 19 y 20 grados. Las máximas de 27 grados zona sur, 29 zona centro y 32 grados zona norte. Y el viernes continúa avanzando esta inestabilidad. Llegaría hasta zona norte. Zona sur tendría en algunas localidades nada más algunas precipitaciones, pero empezaría a mejorar. La tarde del viernes ya estaríamos con condiciones estables en zona sur. Zona centro y zona norte tendría precipitaciones y las temperaturas continuarían descendiendo. Máximas entre 23 grados zona sur y 27 grados zona norte.